Hermano, te estoy muy agradecido por ser elegido la figura del partido. Bueno, es un impulso natural de un jugador al verse casi eliminado, casi del otro lado, yendo con un resultado adverso de 1 a 0. Bueno, gracias a Dios salieron los goles, con el cual pudimos dar vuelta al resultado y clasificar a la siguiente etapa, que era lo que queríamos, y mantener esa condición de campeón. Campeón aún, porque seguimos con vida, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se complicó tanto en esta fase de grupos el campeón? Bueno, vale recalcar que hay en esta etapa varios jugadores que no todos los jugadores se presentan a los partidos. Hay unos que están jugando campeonato profesional, otros que por diferentes razones de trabajo. Pero bueno, hemos ido empatando, empatando, nos complicamos, perdimos un partido clave, pero bueno, lo importante es que estamos del otro lado y estamos listos para seguir dando batalla y manteniendo nuestra condición de campeones. ¿Qué pasó por ahí en el momento? ¿Existieron disturbios, malestares en el partido frente a un rival como Mandela, que también los complicó por mucho tiempo? Sí, vale recalcar el esfuerzo también del rival, muy buen equipo, creo que el partido se dio, era un partido de clasificación, iba a haber bastante golpe, bastante marca friccionada, pero bueno, vuelvo y recalco, agradezco al esfuerzo de mis compañeros, y bueno, adiós porque salieron los goles y se puede estar en el otro lado. Bueno, ha sido elegido el jugador del partido, te entregamos de tafutar.es como el jugador del partido, y si nos ayudas con tu firma, el mural de los cracks acá en la maternidad. Ahí lo vemos, al demolidor, el día de hoy, figura del partido. Bien, señores, la firma del campeón.